¡Oh! ¡Otro Misha! ¡Genial! ¡Muy bien! Bueno, ¿no nos van a faltar Mishas? Parece que no nos van a faltar Mishas. ¡Qué buena tirada esta! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Honkai Star Rail en el canal. En este video estoy muy, muy emocionada porque vamos a ir por algo que nunca he hecho. Nunca he hecho, nunca antes, ni en Honkai Star Rail, ni tampoco en Genshin Impact. Lo que vamos a hacer es un video de tiradas y por la E2 de un personaje que me gusta muchísimo, que tenemos aquí por supuesto. Estamos también en un mapa muy especial donde teníamos su historia. Así que bueno, voy a ir por la E2 de este personaje. Y como les digo, nunca antes había podido darme el lujo de ir por una constelación o en este caso un eidolón de un personaje. Así que estoy muy nerviosa, pero la verdad no tanto porque déjenme mostrarles la situación que tenemos actualmente. Aquí estamos en el banner entonces de Tang Heng y Vivitor Lunae. Y que es un muy buen banner, muy buen banner especialmente por estos dos personajes de aquí. Que me interesan muchísimo poder sacarles más eidolones. Así que vamos a tirar todo. Lo que tenemos actualmente son 55 pases. Solamente 55, pero déjenme que les muestre el historial. Actualmente tenemos, vamos a ver, Pity, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50. Pity 50 y lo último que salió es Pailu. Eso quiere decir que tenemos el asegurado. Y quizás algunos me dirán, pero entonces anda por el nuevo personaje, Cisne Negro, que la verdad está genial o no. Su diseño está muy muy linda, el nuevo personaje. Pero no, iremos por su E2, la E2 de Tang Heng. Estoy decidida y no me van a hacer cambiar de opinión. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos entonces por las tiradas. Y bueno, si sale al menos una copia del nuevo personaje, la verdad es que estaría muy bien. Ahora sí, vamos por la primera tirada, Pity 60. ¿Saldrá rápido nuestro asegurado? No, creo que no, pero vamos a ver qué nos sale. Me gustaría tener idolones especialmente de Queen I-Fan. Creo que me faltan muchísimos de ella. Solamente creo que la tengo, pero no... ¡Ay, Tin Yun! Muy bien. Solamente creo que la tengo una vez. Creo que no tengo ni siquiera su E1, creo. Vamos a ver si es que viene acompañada a Tin Yun. Tin Yun la tengo completa, creo. Creo que sí, ya la tengo E6. Así que me interesa... No, no, no. Me interesa el otro personaje, el nuevo y también Queen I-Fan. Vamos entonces por la siguiente multi, que sería Pity 70. ¿Ya viene el asegurado? Creo que todavía no, ¿no? Quería que me saliera rápido, pero bueno, vamos a tener que esperarlo. Pero no importa, está asegurado. A ver, a ver, vamos a ver si es que nos sale al menos un Misha. No, Tin Yun de nuevo. La verdad es que no, ya no la necesito. ¡Oh! ¡Oh, un Misha! Muy bien, muy bien. He visto que a algunos les ha costado muchísimo tener el nuevo personaje. Al menos yo ahora ya lo tengo. ¡Ay, muy bien, muy bien! Muy contenta. A ver, vamos a ver si es que viene acompañada. No me ha salido ni una sola Queen I-Fan. Que la verdad es que la necesito más. Bueno, bueno, yo creo que ahora sí ya debería venir. ¿Verdad? Porque creo que esta sería la tirada de Pity 80. Así que, Tan Hun, ven. Ya es momento. No te hagas más de rogar, por favor. Sí, ahí viene. Ahí viene. Perfecto. ¿Saldrá doble? ¿Se imaginan? Si sale doble... Sí. Ay, me encantaría perder el Pity para asegurar el siguiente. Yo feliz, la verdad. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, 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 ay. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tener un personaje asegurado, ¿no? ¡Qué tranquilidad, ¿no? Aquí está. ¡Mírenlo! ¡Aquí está su E2! Estoy muy contenta. Nunca pensé que podría tirar por la E2 de un personaje. ¡Oh! ¡Otro Misha! ¡Genial! ¡Muy bien! Bueno, ¿no nos van a faltar Mishas? Parece que no nos van a faltar Mishas. ¡Qué buena tirada esta! Pero... ¡Ay, no! Quiero al menos una Queen iPhone. Bueno. Bueno. Esta ha sido la tirada, pero estoy muy, muy contenta. Vamos a sacarle una foto, por favor, para recordar el momento. Nos quedan 25 deseos y la verdad es que voy a tirar. No sé si en este o aquí. Solamente para adelantar Pity. Vamos. No creo que pase nada. No creo que pase nada, ¿verdad? No va a salir. No, no va a salir. Pero me interesa una copia de Queen iPhone para tener su idolón y adelantar Pity. Así que vamos a ver qué es lo que nos sale en esta tiradita. A ver, a ver, a ver. Por favor, por favor. Ya tengo suficientes Mishas porque no planeo usarlo, la verdad. Así que no necesito más Mishas. Bueno, ya. Conos. No es el cono que hubiese querido, pero bueno. Está bien, está bien. Vamos a ver si es que viene acompañado. No. Nada. Y bueno, bueno, ahora sí hemos llegado a la última tirada. Sí, no haré nada más, pero vamos a ver si es que tenemos suerte. No lo creo. No, no ha pasado nada, pero no importa. No importa. Hemos podido adelantar un poco de Pity y me preparo para la segunda fase que me gustaría sacar a Sparkle, a Hanabi. Así que vamos a ver si es que lo logramos. Y vamos a ver si es que me sale al menos una. ¿Cuál es la Iphone? ¿Una? A ver, a ver. Vamos a ver. Sí, al fin. Una. Una. En todas las tiradas que hice. Wow. Bueno, al menos nos vamos con su E1, creo. Vamos a verlo en unos momentos. A ver, a ver. No, nada más. Bueno, bueno. Vamos a ver entonces cómo ha quedado mi Tan Han. Vamos, vamos. Ay, miren. No puedo creerlo. Una E2. Es que, ay, estoy tan contenta. Nunca pensé que podría aspirar a la E2 de un personaje. Es que este juego realmente da muchísimas recompensas. Y bueno, yo también he tenido muy buena suerte en mis tiradas. Si han visto mis tiradas pasadas en el canal, sabrán que sí. He tenido muy buena suerte, no me puedo quejar. Así que, bueno, vamos a activarla. Wow. Ay, qué emoción. Tras usar su habilidad definitiva, la acción de Tan Han, In Vivido Lunae, se adelanta un 100%. Y consigue una escama sacrosanta adicional. Perfecto. Vamos a ver entonces de qué tenemos aquí. Bueno, solamente la E1. Yo que pensé que podría obtener más de sus eidolones. Pero bueno, al menos tenemos una. Ah, ya. Ah, miren, Tin Yun, me faltaba una. Ah, ya. Bueno, genial. Pero es que me salieron muchísimas. Ah, no. Me faltaban dos. Perdón, no lo había visto. Entonces, ¿fue justo? Ah, bueno. Me salió lo justo y necesario. Ay, yo que le decía a la pobre de Tin Yun que... Ay, no. Que no salga más. Bueno, justo, justo. Me salió lo que necesitaba. Perfecto. Muy bien, la tenemos E6. No me acordaba. Qué lindo. Qué linda la imagen de la E6. Qué bonita. Y vamos a ver también al último personaje. Al nuevo personaje que nos ha salido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Tantos personajes que ya tenemos. Ay, me pasé. Aquí está. Ah, ha quedado E2. La verdad es que justo, ¿no? Generalmente las E2 son buenos de idolones, ¿o no? Creo que sí. Bueno, aquí ha quedado el nuevo personaje. Qué tierno que es. Pero no creo que lo use, la verdad. Yo creo que no. O si me lo recomiendan, también cuéntenme en los comentarios. Bueno, bueno. Esas han sido mis tiradas. Estoy muy contenta. Muy contenta. No puedo creer que tenga a Tan Hun y mi Vito Luna E2. Así que, bueno. Yo creo que este video va a ser corto ya que eran tiradas aseguradas. Pero les cuento que estaré tirando todo lo que pueda en el siguiente banner de Sparkle, de Hanabi. Y espero tener suerte. ¿Podré ganar otro 50-50? No lo sabremos hasta que llegue la fase 2. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.